Bueno, buenos días, comba, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Hijo de Dios, chisme que se habló, se habló ahí la Facebook, ¿verdad? Sí, comba, hijo de Dios, yo no pude dormir toda la noche bien preocupado, ¿cómo ha de andar mi comba? Sí, pues, ¿por qué? Pero, ¿por qué te está quedando dormido ahí? ¿A poco se chingó mi gacho tuhuacal ese gente? ¿A poco se chingó mi gacho ese tupehosa este tuhuacal, pues? Ajá, lo chingó gacho, por eso quedaste dormido, comba. Ah, achinga, echó marameta contigo ahí en la cama, hijo de Dios. No, no diga eso, comba, ¿por qué te quita? Está durmiendo, está durmiendo, acarrando con viejas y tapando aquí su pechuga. Ajá, sí, pues, no, comba, no haga eso, pero no te preocupes, no te preocupes, ya hablé con mi comba y fuimos hablar con un comisario de potuchamba, que vayamos a agarrar ese gente ahí, este, su casa. Ajá, lo vamos a ir a meter ahí en la comisaría de Kabatachi. Sí, lo vamos a ir a meter en la comisaría ahí de Kabatachi. Pues sí, porque, ¿qué anda haciendo así? Anda subiendo ahí la video ahí, la Facebook de la gente que anda durmiendo, pues. Tú no hiciste nada, ¿verdad, comba? O sí. Ya dime la verdad, compa, ¿verdad que sí? Sí, pues también ya vi tu video, por eso no me enmienda, ¿eh? No me enmienda, porque yo ya vi tu video que anda diciendo que sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, santo contigo, pues. Pero, ¿por qué te ha quedado dormido? No haga eso. Ajá, pues, sí, es lo que estoy diciendo aquí con tremendo parachudo. Que andaba berracho, ¿verdad? Tú andaba berracho, la gente hace muchas cosas cuando anda berracho, pues. Verdad de Dios que yes. Pero no te preocupes, comba. Ya hablé con un comisario ahí de Kabatachi, lo van a cerrar ahí en la cárcel. Y fui a hablar con ese gente de Potichamba, que lo vaya a agarrar ya a su rancho. Ajá, y su casa lo vaya a agarrar. Sí, pues. Eso, exactamente. ¿Y qué te dijo ahí tu tremenda piojosa, ahí tu casa? No chingó con barachi. No chingó con barachi tu nalga. Agarró sandoronazo ahí tu espalda. Ah, ya había hablado con ella. Hijo de Dios. Ah, chingada. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, pues yo andaba bien preocupado. ¿Qué tal quedaste? Dormí ahí patio. Ahí con la perrito ahí en la calle. Ah, si dormiste brazado con ella. Ya hablaste con ella desde Ande. Hijo de Dios. Ah, no, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, exactamente. Tenía que hablar porque si no... Hijo de Dios. No va a subir otro ahí la Facebook. Ajá, pues. Ah, bueno, entonces tú está bien. Yo ya hablé contigo. Luego invita ahí un mareador, este, un amargo, pues. Porque andaba bien preocupado, pues. Para que se amargue mi corazón. Porque ya andaba bien acelerado tantito. Órale, pues. Sí, allá voy a llegar con gente de Kabatachi, de Potuchambo. Y, este, agarrar a ese pinche condenada. Órale, pues. Esa cosa no se hace. Esa cosa de diablo que anda subiendo esa gente. Si durmió contigo, no debe de andar hablando la gente. Sí. No debe de andar hablando si durmió contigo. Ajá, pues. Sí, es lo que digo de por sí. Si durmió contigo, no debe de estar hablando. Pero, bueno, pues. Así lo dejamos. Así quedamos. Órale, pues. Sale. Ajá, sí, pues. Así quedamos, pues. Ahora sí. Ya voy a dormir ahorita. Porque no pude dormir toda la noche pensando. Si vas a quedar dormida acá ahí o no. Sale, pues. Así quedamos. Ahora, pues. Sale, sí, 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 sí. Sale. Nos vemos. La próxima, ¿eh? La próxima hablamos. A ver si viene aquí Patlapas. Órale, pues. Sale, sale. Así quedamos. Así quedamos. Así quedamos. Así quedamos.